Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal secundario. Habéis visto que estoy cumpliendo mi palabra y que estoy subiendo contenido todas las semanas. Hoy os traigo la mayor competición Ninja Warrior, versión Fortnite. Y tengo un invitado muy especial y que estoy seguro de que todos, todos conocéis. Que se ha ido al baño. ¡Ah, que se ha ido al baño! Dos mil años más tarde. Bueno chavales, siento que la sorpresa haya sido tan así. Pero bueno, esperamos que la carrera esté guapa. ¡Fran! Tú tienes que ir normal, hago la intro en plan, mono chavales y tal. ¡Venga Fran! Y no estáis, estáis en el baño, tío, estás cagando. Venga, saluda a la peña, que te está viendo, escuchando. Bueno Fran, te explico lo que vamos a hacer. Bueno, es muy sencillo, una carrera Ninja Warrior en Fortnite. Y hay que decir que toda esta carrera es de Adri, que está también en esta partida, y que va a ser el árbitro para que no haya trampas ni ninguna cosa rara. Bueno chavales, os presento el Ninja Warrior, Fortnite. Bueno chavales, una cosita muy importante, antes de empezar el vídeo, la porra de siempre. ¿Quién va a ganar? ¿Fran Lozano o Ale Segura? Fran, tú que apuestas, ¿quién gana? Hombre, yo voy a hacer tal cabrón, porque ya, vosotros no perdí, en verdad. ¿Ganas tú, no? No sé. Pues yo voy a decir que gano yo. Y ahora los chavales, ¿por qué nos dan su apuesta? Aquí tiene que haber vitalidad. Vale, vale, vale. Chavales, dejad vuestro comentario, no vuestra porra, no os adelantéis del vídeo, no seáis pillines, no seáis traviesos, no seáis sinvergüenza. Y una vez que dejéis el comentario, vamos a seguir, ¿vale? Vente para acá, vamos a la salida. Ahí tenemos a Adri, que es el bar, concretamente. El bar. Fran, ven aquí, deja de volar. Fran, dile a la peña que te parece el recorrido Ninja Warrior, que ya lo has visto. Esto es un auténtico tracé, vos. Aquí te pones, mira, que es un tracé, lo estás grabando, esto es de presentación. A ver, dale. ¿Estás grabando? Mira, mira, ves. Te la has pinchado. Chacho. Chacho, tenemos que hacer uno, pero en vez de Ninja Warrior, en plan pecado, todo el rato, lo que es con Prezis, pinchad y todo eso. Mira, vete, que interrumpo. Si este vídeo lleva a 750 likes, o sea, hago un recorrido así, con Prezis y esa mía. Venga, va, va. Venga, chavales, que esto es el canal secundario, no lo verá mucha gente, pero si la ves con 750 likes, el próximo vídeo será haciendo peca real. Pasaba ya, con gatos, con, vamos, de todo, ¿eh? Con Prezis pinchadita. Chacho, que sí, si te cae de la Prezis te mata y todo, venga, venga, perfecto. Venga, va. Chavales, 750 likes y lo hacemos. Ahora, cuando quiera Adri rompe esto y nos vamos. Venga, vamos. Vamos. ¡Vamos, no, no! El tío que era más pernido. ¿Qué haces? Si no te he visto. ¡Madre mía, qué empate! ¡Madre mía! ¡Me la han liado, cabrón! Bueno, si ahora es que voy a llevar a ver el hielo. Que no puedo subir con el hielo, esto es una puta mierda. No. Es súper complicado. ¿Puedo subir? Vale, vale, vale. Regresamos, regresamos. Bien, todo bien. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Chacho! ¡No! ¡Juegh, nunca llego tío! ¡De verdad que coraje! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, esto no lo meto por aquí ni de coña, chaval ¡Oy, que lo he metido! ¡Que lo he metido, chavales! ¡Madre mía! ¡Oy, que lo he metido por los dos! ¡Que lo he metido por los dos! ¡Y lo he aparcado perfecto! ¡Madre de Dios! Dios, Adri, ¿has visto cómo ha aparcado y todo? ¿Cómo lo ha aterrizado? ¡Increíble! Dios, Fran, te veo muy lejos, eh Es que a saber lo que estaba haciendo, tío Joder, ¿no? ¡Gajo! ¡Ya, eso no! ¡Vámonos, estás en lugar con el otro! ¡Vámonos, Flay! ¡Vámonos! 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 no puedo romper el pico esto que es adri injusticia chavales estamos a punto de conseguirlo victoria frank que te ha pasado? he llegado? he llegado tío pero escúchame lo he hecho que flipas que he metido el avión por los dos agujeros y todo que me he quedado flipando tiene un percancelé, tiene un percancelé tiene un percancelé fuerte quiere una revancha a ver lo que pasa francisco? si, si aguanta una de revancha venga vamos a la de 1 a la de 2 y a la de 3 vamo 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es la plataforma de mierda! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Vamos! 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 ¡Que repito hazaña! ¿Qué hace ahí, Fran? ¡Ai! Oye, era capaz... ¿Qué pasa aquí? ¡Mira, mira, mira! Mira, mira! ¡¿Y ahora qué?! ¡Escuche, a pun... ¡la punta abajo! ¡Chacho! 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 ¡Tío! ¡Madre! ¿Qué es lo que es aquí? ¿No estáis ahí dentro de la torre? ¿En serio? ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Qué pena! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Que me meto en la otra! ¡Que me meto en la otra! ¡Que me he metido! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué haces? ¿Qué le pasa a esto? ¡Venga, me voy ya de aquí, hombre! ¡Qué bien aparco, coño! ¡Ey! ¿Dónde va la avioneta? Te juro que la he aparcado bien, ¿eh? Se ha salido sola después ¡Vamos, Prat! ¡Ale está ahí, otra vez más! ¡Pero vas a caer, cabrón! ¡Me ha quedado! ¡Que me había dicho que para antes! ¡He pillado un antarquillo, pero va a ser sin cara! ¿Cómo es un antarquillo que hace ahí? ¡Lo que he hecho! ¡Otra vez! ¡Lo que he hecho! ¡Es una gran historia de reales! ¡Es un corteor de sin querer! ¿Qué haces? ¿Se la has fulgido? ¡El bar! ¡Oh! Le he remontado eso al karma por fulgido Amigo, ¿puedo coger un guapo para volver? Tacho, no te quieres ganar, tío. Me cago un poco de caza. Tacho, puto Adri. Me estás baneando. Me cago. Dale, que lo dices. No puedo romperlo. Dale? Dale, dale. Estaba baneando. ¿Qué es? ¿Eso qué es? No te lo he dado con... Es que el tontra era mi problema. Segunda victoria. Fran, la gente que ha apostado por ti, lo siento, pero... Pero por qué la gente ha apostado por ti? Yo no sé, tío. ¿Y tú por qué ha apostado por ti? Te voy a ver en primicia tu salto. Venga, dale ahí. Hombre... ¿Estás grabando? Sí, sí. Bueno, chavales. Bueno, Fran, ¿quieres decir algo a la gente? A este gameplay, a esta carrera. Sí, sí. Dime, dime. Dime, dime. Yo... Yo iba a decir que la gente rompe a mí porque deja rompe a mí. Joder, tío. Pero bueno, vamos a decirle que se suscriban, ¿no? Que vamos a hacer mucho más gameplay, muchas más cositas juntos, que todos son de fase. Este ha sido el primero, ya está guapísimo, el resto promete muchísimo más. Venga, vámonos online, hombre. Vámonos online. Vámonos online, chavales. Suscríbete para ver el resto de vídeos. Nos vemos en la próxima. En nuestras redes sociales, a lesur, a lesur, a lesur y a lesur y a lesur. Y os dejo el canal de Adri, que es el constructor arquitecto de todo esto. Que es youtuber concretamente de Fortnite. Así que si os queréis, bueno, si queréis echar un vistazo a su canal, a suscribir y todo eso, pues perfecto, que con Adri también vamos a grabar muchas cosillas. Vaya quien que tiene el puto Adri. Venga, chavales, un circuito parkour LR. En plan plataformas de LR. Mil likes, chavales. Mil likes no es tanto, coño. Estoy necesario, quiero grabar muchas más cosas. Nos vamos a los line de cabeza. Ya sabéis, suscribíos para ver el próximo vídeo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!